En el fútbol contemporáneo es difícil ver goleadas en los Mundiales, ahora todo es más parejo y se han acortado las distancias. Sí, hay selecciones con un dominio letal, pero es poco probable ver una derrota de escándalo como la que sufrió el Salvador en el Mundial de España 1982. Por increíble que parezca, una serie de factores se conjuntaron para crear una de las escenas más impactantes en un Mundial de fútbol. Aquel día Hungría se enfrentó a El Salvador y los derrotó por 10 a 1, hasta ahora la mayor goleada en una justa mundialista. Hungría 10 a 1 El Salvador La noche trágica para El Salvador Raúl 10, la selecta, llegaba a un Mundial después de 12 años de ausencia. Su última participación había sido en México 1970. Fueron tres días los que El Salvador tardó en llegar a España, diversas escalas terminaron por tirar físicamente a los salvadoreños quienes en el partido ante Hungría están exhaustos por el viaje. Estuvimos en el aire dos días completos y llegamos a Alicante liquidados, con el desfase del reloj biológico de 9 horas adelante que tenía Europa. La noche previa al debut no podíamos pegar los ojos y al medio día siguiente nos estábamos cayendo del sueño, apuntó el portero Ricardo Guevara Morra años después, en declaraciones recogidas por ElSalvador.com Por si esto fuera poco, a El Salvador le robaron los balones con los que entrenarían, así que recurrieron a los húngaros, recordó el entonces futbolista Jaime Rodríguez. Las pelotas que nos habían dado a nosotros alguien las había robado, tuvimos que pedirle prestadas a ellos para poder entrenar, rememoró. La selecta, no tenía referencias de a qué selección enfrentarían apenas una noche antes al partido ante Hungría, un empresario español le consiguió a los cuscatlecos, un video, cobrando por ello, de un partido de España. Pero de poco sirvió la ayuda. El día del partido, El Salvador salió con tres delanteros pensando que podían hacer daño desde el primer minuto, pero sus esfuerzos no fueron efectivos y cayeron 10 a 1, de forma estrepitosa. El cuerpo técnico salvadoreño estuvo a punto de cambiar al portero titular, pero se echaron para atrás teniendo que puran perder anímicamente ambos metas en tan solo un partido. El épico gol de la honra, fue Pelé, Zapata quien marcó el único gol para la causa centroamericana, y lo celebró tan efusivamente que sus propios compañeros le rogaron no hacerlo, o de lo contrario harían enfurecer a los húngaros. Y así fue, Hungría no tuvo piedad y marcó más goles aquella tarde en el estadio de Elche, en Alicante. El Salvador llegaba al Mundial de España a 82, en medio de guerras y conflictos sociales. Con la esperanza de darle una pequeña alegría a sus compatriotas viajaron a Europa, pero no puron evitar ser el equipo que ha recibido la mayor goleada en la historia de los Mundiales.